Nos gustaría que nos diga su impresión al llegar aquí a Chañer Ladeado, viendo la planta y bueno, con lo que se encuentra. Sí, un poco la idea de venir acá, digamos, esta es una planta que funciona hace mucho tiempo. Ha sido un ejemplo en gran parte de la provincia, la recuperación de materiales de esta planta. Y lo que estamos viendo es el trabajo que está haciendo Chañer Ladeado en el empuje del consorcio que conforma con Firmat, Godeck, en los Quirquinchos, Gravebú, y ver la posibilidad de poder avanzar junto con la provincia ya en un proyecto, digamos, de erradicación de los basurales. O sea, esto es muy importante y hay que avanzar hacia lo otro también, que es la disposición final segura y la eliminación de basurales. Pero este punto es realmente importante porque no muchas localidades lo tienen. O sea, no muchas localidades recuperan materiales y es una forma incluso de enseñar, ¿no? Que se puede recuperar, de que se puedan hacer distintas cosas. Y dentro de este consorcio, ¿cuáles son los objetivos que tienen para un futuro próximo? Bueno, justamente venimos hablando, ustedes lo digan ellos, son los que están trabajando los día a día, ¿no? Bueno, fundamentalmente la idea es trabajar en conjunto, en verdadera unión, estas ocho localidades que conformamos el consorcio, buscar un destino final para nuestros residuos y vivir en un ambiente mucho más saludable. Bueno, eso son generar conciencia ambiental, por supuesto. La idea un poco es del proyecto que se viene hablando, es de tratar de incorporar maquinaria. Obviamente, bueno, esta maquinaria va a llevar un tiempo, porque son maquinaria muy costosas, para embolsar la basura y de esta manera crear un tipo de fardo, donde, bueno, se va a empezar a, eso es apilable y, bueno, se puede ir tapando también y de esa manera no genera olor, no atrae moscas, la basura va a estar ordenada, no va a contaminar, se va a tener un montón de beneficios. Todo esto para lo que es el basural, para ir eliminando el basural a cielo abierto, ¿no? Que es un poco la idea y por lo que estamos trabajando en este proyecto. Por eso es muy importante coordinar y empezar a trabajar de la misma manera todos los pueblos vecinos. Obviamente, bueno, Chañar está un poquito más adelantado por la cantidad de años que hace, que viene haciendo este trabajo. Pero bueno, ya estuvimos teniendo visitas de distintos pueblos vecinos para ver cómo operamos, cómo trabajamos y para tratar de que todos hagan lo mismo que está haciendo Chañar en este momento. ¿Y cuánta gente hay trabajando en la planta de reciclado en este momento? Y así en el basural me traicionaba el inconsciente. En este momento cinco, pero eso va rotando de acuerdo de los días y el residuo que se recolecta. Hay algo muy interesante, digamos que es el martes pasado la provincia comenzó un curso para personal de municipio y comuna para la capacitación en lo que es todo el sistema integrado de residuos. Justamente recién estaba hablando con una persona que es muy entusiasmada que está empezado en Chañar Radio, empezó a trabajar, a participar. Son 12 clases, le da una titulación de operario calificado y después tiene dos estadios más que para llegar a capataz y supervisor que hace que las personas no vean el trabajo en residuos como algo denigrante, sino que es un trabajo que realmente puede progresar en una escala social y darle un real valor, ¿no? Y cuatro de los cinco trabajadores que hay en la planta están recibiendo esa capacitación, así que estamos muy contentos todos. Bien, y en cuanto al trabajo que se hace aquí concretamente, vemos la chipeadora, donde esto se ayuda para realizar el humus, si no estoy equivocado. ¿Qué otros trabajos se hacen con respecto a la clasificación y qué destino final se le da al material que no es orgánico, justamente? Bueno, justamente lo orgánico es lo único que se recicla 100% en nuestra localidad. El resto de los residuos los acopiamos y luego los vendemos a otras empresas que se ocupan de reciclar dichos residuos. Ahora estamos analizando la posibilidad de incorporar nuevos residuos, como el tema de las sillas plásticas, que en este momento no se estaban tratando de enchañar. Y con el chipeado estamos buscando un destino de venta, así que bueno, todos trabajando. Sí, lo que pasa es que el chipeado para hacer el humus siempre te va superando la cantidad de madera que se procesa, por la que realmente necesitas para hacer el compost. Entonces, bueno, con el resto estamos viendo la manera de ubicarlo en algún lado. Y como decía Meli, bueno, estamos tratando de incorporar nuevos residuos, entre ellos, bueno, lo decía, lo que es sillas plásticas, baldes, y también ya estamos preparando para empezar a recibir todo lo que es basura electrónica, lo cual se va a desmantelar acá, se va a separar por la basura, o sea, por ejemplo, una computadora se desarma, se van a poner los plásticos por un lado, la chapa por el otro, los cables por un lado, la plaqueta por el otro, y se va a separar y se va a desarmar también en este lugar. Eso muy próximo va a estar en función. Bueno, este procesamiento de los residuos, que además de ser algo que impacta de mejor forma en el medio ambiente, también es generador de trabajo, ¿no? Así es, no hay que considerar el residuo como tal, en realidad es un material que ha perdido su uso, y en realidad se puede recuperar para otras cosas, o sea que en ese recupero hay muchas personas que trabajan. No solamente en lo que es el trabajo acá en recuperación reciclada, esa máquina está fabricada en Rafael, en las parejas se hacen otras máquinas. O sea, la provincia de Santa Fe hoy ha incorporado, digamos, mucha mano de obra y mucha tecnología al producir equipamiento para residuos. De hecho, la provincia que más equipamiento produce está vendiendo a otras provincias, quiere decir que más allá de lo que se genera en una localidad, los residuos terminan siendo una fuente laboral, una cadena de valor dentro de la provincia, lo cual es muy importante. ¿Y con destino a los materiales que son plásticos, por ejemplo, ¿están dadas las condiciones para una comercialización, digamos eso, sí? ¿Se vende todo? En plástico casi todo se recicla, todo depende de cómo uno lo recupera. Yo ve acá, justamente me explicaba esta persona, digamos, cómo separan los distintos componentes. En realidad la botella de plástico tiene no menos de dos componentes, uno es la botella, el otro es el arito más la tapa, que son dos plásticos distintos. Si uno los separa juntos o los vende juntos, tiene un precio. Ahora, si los separa, tiene otro precio mayor. Y veo que acá se hacen todas las etapas. De clasificarlo por tipo de plástico es lo que le da mucho más valor, o sea que la empresa que lo compra tiene un material bastante de buena calidad como para reprocesar. El plástico se reprocesa al 100%. Todo depende de cómo lo recupera en la ciudad. Si llega sucio con toda la basura, termina en el basural o recuperándose una fracción mínima. Ahora, si la ciudad hace separación en origen, el plástico llega de muy buena calidad y se vende totalmente, o sea que no es ningún problema recuperarlo. Igual que el vidrio, el plástico, el cartón, metales.